Vamos a iniciar. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Cristian, Renzo, Andy, Carlos. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Mira que nuestra clase del día de hoy es importante. ¿Por qué? Todas las clases siempre repasamos un poquito de lo anterior. Y yo les digo que esta retroalimentación, de alguna u otra manera, es importante porque la información que yo he aprendido, que probablemente no es todo, tiene que llegar hasta el día del examen, ¿no? Porque puede ser que solo me sirva para la semana de mi examen, salgo bien, pero de repente la siguiente semana ya me olvidé algunas cosas. Entonces, lo que se busca es que esta información llegue, como decimos en psicología, a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Y eso, lógicamente, se consigue con la retroalimentación. Repeticiones, repeticiones, para que el estudiante pueda despejar todo tipo de dudas. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar un poquito de todo. Hay, este, glúcidos, bilementos, agua. Sí. Ajá. Vamos a recordar. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a recordar. Y lo más importante, que consultes, preguntes, tus dudas. Recuerda que al examen debemos ir con menos dudas para poder lograr nuestro ansiado ingreso. ¿Ya? Entonces, es importante que si algo no estás entendiendo, preguntas. ¿Ya? Entonces, nosotros, los profesores, hacemos la repetición o reforzamiento debido, más ejemplos. Y eso nos ayuda también a mejorar nuestra didáctica, ¿no? De alguna u otra manera, buscar otro camino para que nuestros chicos entiendan. ¿Sí? Ya. Bien. Recordamos, entonces, de bioquímica, la parte de bioelementos. A ver, profe, ¿qué cosa debí aprender para ver lo que me falta y lo que ya estoy aprendiendo? De bioelementos, debimos aprender que ellos son elementos de la tabla periódica. Sí, son los elementos de la tabla periódica que van a estar presentes en los seres vivos. ¿Cierto? Claro. Nosotros vimos que la tabla periódica tiene 118 elementos. Pero esos 118 no se van a encontrar todos en los seres vivos. De esos 118, habíamos visto que aproximadamente entre 25 a 27 se les van a llamar bioelementos. ¿No? Es un aproximado. Entre 25 a 27 se les va a llamar bioelementos. Bioelementos. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar por el porcentaje de abundancia. Así es. El porcentaje de abundancia, ¿no? ¿Quiénes eran los más abundantes? A ver, ¿se acuerdan o no? Los que estaban ocupando más del 96% de la materia viva. Excelente. Primarios. Así es. Entonces, a estos bioelementos también se les suele llamar, a los primarios también se les puede llamar organógenos. Sí. ¿Y por qué se les suele llamar organógenos? Se les suele llamar organógenos porque están formando gran parte de las moléculas orgánicas. Recuerda que nuestro cuerpo tiene moléculas orgánicas. Ajá. Y, claro, los bioelementos primarios eran, habíamos puesto en una tablita, estos bioelementos primarios que nosotros habíamos estudiado en clase, chicos, habíamos dicho que son cuatro. Según el librito que está manejando San Marcos, ¿no? Eso también les hice detalle, ¿verdad? Les hice el detalle que San Marcos en su libro, en su texto, solamente pone a cuatro bioelementos primarios. ¿Por qué les dije eso? Porque si yo reviso otro librito, como el de Lumbreras, entonces puedo encontrar que otro libro pone seis, por lo que han puesto el Choms. Acá me dicen al interno, profe, los autores no se ponen de acuerdo. Bueno, no tanto es eso. Lo que pasa es que hay fuentes bibliográficas que hacen más estudios en animales y hay otras fuentes bibliográficas que hacen más estudios en plantas. A eso se debe. Pero para San Marcos, según su bibliografía, estos son los cuatro. Y yo te había dicho que los cuatro tienen capacidad de formar enlace covalente. Capacidad de formar. Tienen la capacidad de formar enlace covalente. Ya, tienen la capacidad de formar enlace covalente. Ese enlace covalente, cada uno forma una cantidad distinta. El carbono, ¿cuántos enlaces formaba? ¿Te acuerdas? Cuatro. Cuatro. Exacto, muy bien. Tetravalente. Hidrógeno, uno. Oxígeno, dos. Nitrógeno, tres. Cada uno tiene una cantidad de formar enlaces covalentes. ¿Sí o no? Cada uno tiene una capacidad de formar enlaces covalentes. Y el carbono era importante para formar esta molécula que es el CO2. Era para formar también a todas las moléculas orgánicas. Sí, el carbono es el que va a ser utilizado para formar a todas las moléculas orgánicas. ¿Ya? El hidrógeno, más bien él está formando parte del agua. Forma parte del ácido clorhídrico que liberamos en el estómago. Y el oxígeno, él forma parte del agua, forma parte del CO2, forma parte del oxígeno, forma parte del ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta. Sí, el ozono es un gas importante. Y el nitrógeno está presente en las proteínas. Es el elemento indispensable para formar proteínas. Entonces, chicos, estos son los bioelementos más abundantes de la materia viva. No te vayas a olvidar. Luego teníamos a los secundarios. A los bioelementos secundarios. Y en los bioelementos secundarios había también que resaltar, ¿cierto? Había que resaltar, chicos, aquí en Averro. Acá había que resaltar al fósforo. ¿Por qué era importante resaltar al fósforo? ¿Qué papel? ATP me dicen por acá. Muy bien, Milagros. Correcto. El fósforo es importante para formar a esta molécula energética llamada ATP. También sirve para los huesos y dientes. Muy bien, Angelí. Endurece los huesos y dientes. Correcto. También sirve para los fosfolípidos. Excelente, Milagros. Y, por último, sirve para los ácidos nucleicos. Muy bien, Sheila. Muy bien, Cristian. Este es el papel que tiene el fósforo. No se olviden. Este es el papel que tiene el fósforo. El azufre, en cambio, es el encargado de formar enlaces llamados puentes disulfuro. Ya, estos son enlaces puentes disulfuro. El azufre. Otro es el magnesio. ¿Para qué era importante el magnesio? Clorofila, Carlos. Muy bien. El pigmento verde que le permite a la planta absorber la luz. Así es. Pero también actúa como cofactor enzimático. Exacto, Milagros. O sea, el magnesio activa a nuestras enzimas. Excelente, ¿ah? Claro. Es parte de la clorofila, pero también es cofactor enzimático. Muy bien. ¿Qué vimos del hierro? El hierro también es un elemento secundario, según San Marcos. Componente de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. ¿Y CO2? Claro. Y esa hemoglobina nos ayuda a que el cuerpo tenga oxígeno. Y, profe, ¿qué pasa si no tengo suficiente cantidad de hemoglobina? Anemia. Y la anemia, acuérdate que adormece el cuerpo. No fatiga el cuerpo. Así que, gracias a la hemoglobina, tenemos buena oxigenación. Buena oxigenación. ¿Ya? Otro, otro elemento secundario, calcio. Calcio tenía cuatro funciones. El calcio es parte de los huesos, es parte de los dientes, pero calcio participa también ¿en qué? En la contracción muscular. Calcio participa en la contracción. ¿En qué más? Participa en la coagulación. Excelente. Muy bien, muy bien. Cristian, la sinapsis. Muy bien, Carlos. Muy bien. Sinapsis. La sinapsis se entiende que es la comunicación entre neuronas. Así es, muchachos. Excelente. Y por último, acá habían tres. Tres guiones que eran el sodio, el potasio y el cloro. Los tres recibían el nombre de electrolitos. ¿Y por qué recibían ellos el nombre de electrolitos? Así es. Formaban impulsos nerviosos, eléctricos. ¿Correcto? Acá decimos sodio y potasio se encargan de la conducción nerviosa. Sodio y potasio se encargan de la conducción nerviosa. Entonces, y cloro, 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 se encarga de regular el balance hídrico. ¿Y qué cosa es el balance hídrico? Es el agua que se retiene en el puerto. Ajá. Ese es el balance hídrico, el agua que se retiene en el puerto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería con respecto al bioelemento secundario. Luego tenemos a quién. Luego tenemos a los llamados oligoelementos. Conocidos también como el nombre de elementos traza. Oligoelementos o llamados también elementos traza. Acá habían varios, pero yo te dije que no te van a preguntar todos. Te dije, solo te van a preguntar algunos. Yo te coloqué en la pizarra todos los que podían venir en tu examen. Así es, muchachos. Por ejemplo, ¿quién sería un elemento traza que está en bajísimas cantidades que pueden evaluar en mi examen? Cobre. Por ejemplo, el cobre. ¿En dónde estaba presente el cobre? Cobre, cobre. ¿En dónde estaba presente? Ahí está, acá al interno. Me dice una señorita. Cristian también. Sheila, Angelique. Emocianina. Excelente. La emocianina es una proteína que está en los insectos, que está en los arácnidos. Y lo que hace es transportar oxígeno. Correcto, muchachos. La emocianina transporta oxígeno. Es correcto. Otro. El cobalto. ¿Para qué será importante el cobalto? Una vitamina. Muy bien. Ahí Carlos y Milano se han puesto su nombre. Ajá. La B12. La cobalamina. Ella participa, el cobalto participa en la síntesis de cobalamina. Y la cobalamina, ¿qué cosa es la cobalamina? La cobalamina es la vitamina B12. Solo se forma si el cuerpo recibe cobalto. Profe, ¿y en qué me ayuda esta vitamina? Evita a que nosotros podamos tener anemia perniciosa. Es antianémica perniciosa. ¿Ya? Otro. El sin. Tan importante, chicos. El sin, sobre todo para los niños. Sí. Así que si en casa tienes un sobrino, un hermanito, que tiene, está en crecimiento, tienes que darle sin. Claro. El sin es el cofactor del crecimiento. El sin es el cofactor del crecimiento. No habría, si no hay suficiente sin, no se fabrica la hormona de crecimiento. El niño puede tener problemas serios en su crecimiento. Es importante. ¿Qué más me dicen por acá? Metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos. Buen dato. María ha encontrado eso y es correcto. También permite el metabolismo de proteínas y ácido nucleico. Excelente. Otro es el manganeso. También es un cofactor enzimático. Pero, ¿para qué le sirve a las plantas? Es un cofactor enzimático. Para realizar la fotólisis del agua. Las plantas tienen que romper al agua. Ajá. ¿Por qué, profesor? Es que la planta necesita aprovechar los hidrógenos. Y para aprovechar los hidrógenos tiene que romper al agua. Tiene que romper al agua. ¿Ya? ¿Qué más? Otro, otro. Yodo. Chicos, yodo, ¿para qué era importante? ¿Por qué la sal ahora viene yodada? ¿Por qué? Antes había un problema por déficit de yodo. Las personas que no consumían yodo en los alimentos se les inflamaba la tiroides. Ajá. Y esa enfermedad se llama bocio. Ahí lo han puesto sus compañeros. Bocio, ¿no? Así es, Lely. La tiroides necesita yodo para fabricar sus hormonas. Así que el yodo es el componente. El yodo es el componente de las hormonas tiroideas. Las hormonas que fabrica tiroides. ¿Ya, chicos? Ese es el yodo. Y hay otro. Otro, otro. Aparte del yodo. ¿Cuál sería? Claro, la tiroxina también es llamado T4 para evitar el bocio. El bocio se evita con el yodo. Ahora la sal ya viene yodada. No hay necesidad que nos preocupemos por consumir yodo. Ya la sal tiene la pequeñísima cantidad que necesita nuestro cuerpo por día. Fluor. Ajá, fluor. ¿Qué cosa ocurre en el fluor? En el fluor, claro. Un mineral. Sí. Que protege nuestro diente. Este mineral está formado por fluor. Es el esmalte. Es el esmalte. Es el esmalte. Dentario. Dentario. Así es. El esmalte de los dientes. Esa capa que protege a nuestro diente. Esa capa le está evitando. O le está protegiendo frente a una caries. Una caries. Y esto serían, chicos, lo que se revisó. Este es un súper resumen del tema de los elementos. No sé si tienen ahí, chicos, a ver, alguna preguntita. O sea, vimos otras cosas, ¿no? Pero eso sería lo más importante que yo debo recordar, no solo para mi examen semanal, sino para el día del examen de admisión. ¿Verdad? Así es. ¿Alguna preguntita sobre esta parte? Por favor, esta ventanita lo que es aquí. Hay una ventanita. Ajá. A ver, muchachos. ¿Alguna preguntita sobre esta parte? Ya está. Gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te ayudó a recordar todos los bioelementos? Ya. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a resolver las preguntitas que tengan que ver. Vamos a resolver las preguntas que están relacionadas con bioelementos. ¿Ya? Lean la pregunta uno, miren. La pregunta uno de Eslen. Dice. Empieza con puntos suspensivos y dice es un elemento que presenta cuatro posibilidades de unión tetravalente y al unirse a otros átomos puede formar cadenas muy grandes con capacidad de enlace. Es decir, la capacidad de unirse al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. A ver, muchachos. Nos están hablando de un elemento tetravalente. Y este elemento tetravalente significa que tiene la capacidad de formar cuatro enlaces. Eso significa tetravalente. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hablamos del carbono. El carbono es tetravalente por su capacidad de formar cuatro enlaces. Y si este carbono forma enlaces con otros carbonos, o sea, con más carbonos, entonces ¿qué tendríamos? Si forma enlaces con otros más, entonces chicos, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener una molécula de tipo orgánica. Ah, ahí está. Esto se conoce como una molécula orgánica. Cuando se construyen cadenas de carbonos. ¿Sí? Entonces, esta cadena de carbonos podría formar un glúcido. Podría formar un lípido. O una proteína. Solamente, solamente las moléculas que tengan cadenas de carbono, solamente ellas serán llamadas orgánicas. Sí, por lo tanto, acá la alternativa, la alternativa chicos sería avión. Claro, ¿no? Porque me dice, ¿quién es el elemento que tiene la capacidad de formar cuatro enlaces? Y que este tetravalente por tal motivo, entonces el único que hace eso es el carbón. Ya está. Ahora, en la pregunta dos, dos, pregunta dos. ¿Qué nos dice la preguntita dos? La pregunta dos. A ver, ¿qué cosas nos están mencionando en la pregunta dos? Dice, se encuentra, se encuentra, se va a encontrar, muchachos, aproximadamente en 79% en la atmósfera. Y puede ser fijado, puede ser fijado, por bacterias como la rhizobium y la sotobacter. O sea, ¿cuál será el elemento que esté más abundante en la atmósfera? Vamos a poner acá un ecosistema. Acá ponemos un ecosistema y acá ponemos a una planta. Esta planta necesita formar proteínas. Esta planta necesita formar proteínas. Pero para formar proteínas, para que forme proteínas, para que forme proteínas, muchachos, ¿qué pasó? Ha tenido que asociarse con bacterias. Y esas bacterias que se asocian, se conocen con el nombre de rhizobium. Ahí está, muchachos. La rhizobium es una bacteria que se asocia a las plantas. Pero ¿para qué se asocia? Para fijar el nitrógeno. Fija el nitrógeno que está en el aire. O sea, hay un gas en el aire y este gas es el más abundante, muchachos. Porque hay varios gases en la atmósfera. Pero el más abundante, el gas más abundante, es el nitrógeno. Sí, él es el gas más abundante en la atmósfera. El nitrógeno. ¿Estamos? ¿Cuánto hay de nitrógeno? Este gas abundante está en más del 70%. Acá han puesto el 79, mira. Él es el gas abundante en la atmósfera. Ya él es el gas más abundante en la atmósfera. ¿Está claro? Y la bacteria que vive en las raíces de algunas plantas. Esa bacteria que vive en las raíces de algunas plantas. ¿Cómo se le conoce? A esa bacteria, chicos, se le conoce con el nombre de risobium. Ahí está. Es la bacteria que fija nitrógeno para la planta. La risobium. ¿Ya? Esta bacteria es una simbiótica, una simbiosis con la planta. Fija nitrógeno atmosférico para que la planta pueda tener proteínas. Ese es el propósito. El propósito es que la planta tenga proteínas. Nada más. ¿No? Y lo obtiene gracias a la bacteria. ¿Ya? Es una bacteria, chicos. La que la planta tiene para poder fijar el nitrógeno. Muy bien. Ella sería la bacteria. Ya está. Clave sería casita, como dicen sus compañeros. ¿No es cierto? Cita. Tres. A ver, lean la tres. ¿Qué marcarías en la pregunta tres? ¿Con qué está relacionado la pregunta tres? Barco, me dicen por acá. La ve de barco, me dicen. A ver, analicemos la pregunta tres. Tiene que ver con los elementos, lo que hemos conversado también, muchachos. Sí, tiene que ver con lo que hemos conversado. Entonces, acá decimos lo siguiente. Dice, hay puntos suspensivos y me dice, regula la actividad de las plantas, animales y algas. Es importante en el anabolismo. Esto es en la formación de moléculas. En las semillas y frutos. Componente de nucleótidos libres, como el ATP y ácido nucleico. ¿Quién estaba formando al ATP y quién estaba formando a los ácidos nucleicos? Era el fósforo. El fósforo es el bioelemento que está formando al ATP y a los ácidos nucleicos. Entonces, acá vamos a colocar el símbolo de fósforo en la tabla periódica. P. El símbolo del fósforo en la tabla periódica es el P. ¿Y qué decimos acerca del P? Decimos, el fósforo, ¿qué hace fósforo? Es el bioelemento que va a servir para la síntesis de ATP. Sirve también para la síntesis de ácidos nucleicos, porque tenemos que formar ADN, ARN. También sirve para la formación de los huesos y los dientes. Fortalece los huesos y los dientes. Y aparte, el fósforo es importante también, ¿para qué? Para poder fabricar el fosfolípido de la membrana. Mira, cuatro funciones que tiene el fósforo. ATP, ácido nucleico, fosfolípido y hueso. Ahí está el ATP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Esa es la 3. Y en la 4, ¿qué has marcado? A ver, cuéntame, cuéntame en la 4. A ver, denle una leída a la 4. O si ya le has dado una leída, cuéntame qué marcaste en la pregunta 4. Pregunta 4, a ver. Tiene que ver con bioelementos también, ¿ah? A ver, muchacho. Enano, me dicen por acá. A ver, leamos, leamos. Dice, otra vez, puntos suspensivos. Es un elemento central en la clorofila. En la clorofila, pigmento que capta la energía solar en la fotosíntesis. Se encuentra en el centro del núcleo de porfirina de la clorofila. Y permite regular la actividad nerviosa. Ah, importante, ¿no? Si me hablan de la clorofila, ya como que voy más o menos guiándome a qué bioelementos se está refiriendo. Claro, porque la clorofila, la clorofila es el pigmento verde que van a tener las plantas. Si yo hago un licuado de las hojas del culantro para hacer mi arroz con pollo, ¿sí o no? Cuando hago el licuado de esas hojas, voy a obtener un líquido. Y ese líquido es lo que se conoce como la clorofila. La clorofila es el líquido que está presente en la planta. Acá estaría la clorofila, muchachos. Acá se encuentra la clorofila. Y la clorofila es el pigmento verde de las plantas. Pero hay un elemento... Hay un elemento que la planta necesita tomar del suelo para poder fabricar esa clorofila. Sí, sí, sí. Hay un elemento que necesita tomar del suelo. Y ese elemento que necesita tomar del suelo, ¿cuál es? Magnesio. El magnesio. Entonces, podemos decir que el magnesio es el elemento, es el elemento, chicos, que... ¿Para qué sirve? Para formar a la clorofila. Con esto, la planta absorbe luz. Absorbe luz. Hay absorción de luz. Sí. O sea, profesor, me está diciendo que si la planta no absorbe magnesio del suelo, donde está sembradita, esta planta no fabrica clorofila. Puede fabricar poca clorofila y su aspecto es verla medio amarilla, en lugar de verla verde. ¿Y eso en qué repercute? Repercute en la absorción de la luz. Su tasa, su cantidad de fotosíntesis va a ser bajísima. ¿Sí? Así es, va a ser baja. Para la planta va a ser fotosíntesis baja. Por lo tanto, en la cuatro, la alternativa tendría que ser avión. ¿No? O perdón, enano, enano. Enano. Magnesio. Magnesio. ¿Ya? En la cinco, ¿qué has marcado, muchachos, en la cinco? Un regalo, ¿ah? Pregunta cinco. ¿Qué cosa has marcado? ¿Ah? En la preguntita cinco. A ver, a ver. ¿Qué marcaste en la preguntita cinco? Nos hablan de un hombio elemento, ¿sí? Resolución cinco. Acá, chicos, nos están hablando, en la pregunta cinco, de un hombio elemento, ¿no? En la cinco, que es constituyente de la cianocobalamina. Cianocobalamina. Cinco me dicen cachimbo. A ver, vamos a ver. Dice que es constituyente de la cianocobalamina. ¿Y qué era la cianocobalamina? La cianocobalamina es la vitamina B12. La cianocobalamina, nosotros habíamos mencionado que ella se trata de la vitamina B12, ¿cierto? Y la vitamina B12, ¿qué cosa presenta en su constitución? Bueno, ¿qué cosa tiene, chicos, en su composición? Un elemento traza. Y ese elemento traza, ¿cómo se llama? Ese elemento traza se llama cobalto. Cobalto. Así es. Claro, gracias al cobalto, se sintetiza esta vitamina. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Uno se preguntará, ¿no? Profe, ¿qué papel tiene la vitamina B12? La vitamina B12, vamos a poner acá su función. La función de la vitamina B12, ¿cuál es? Maduración de los glóbulos rojos. La vitamina B12 se encarga de la maduración de glóbulos rojos. Y como esto se encarga de la maduración, evita la anemia perniciosa. Sí, porque si una persona no tiene madurito su glóbulos rojos, no va a poder llenarse de hemoglobina. Y un glóbulo rojo que esté inmaduro y que no pueda llenarse de hemoglobina, lamentablemente, chicos, no va a poder transportar oxígeno. ¿Y cómo le llamamos a la incapacidad de transportar eficientemente el oxígeno? A eso le llamamos anemia. Y hay varios tipos de anemia, pero la anemia más frecuente en el Perú es la anemia por falta de hierro, terropénica. En cambio, acá la anemia por falta de vitamina B12 se llama perniciosa. La anemia se conoce como perniciosa. Vamos a colocar entonces por acá, colocamos acá, muchachos, que la vitamina B12, la vitamina B12, evita, evita la anemia perniciosa. La vitamina B12 evita la anemia perniciosa. Ya está. Clave cobalto, de hecho, de hecho, cobalto tiene que ser. Ahora, fíjense en la pregunta 6, que es una pregunta bien interesante, en la preguntita 6, bien interesante esa pregunta, porque nosotros explicamos algo relacionado a ello. Nosotros explicamos algo que está relacionado a ello. A ver, ¿qué pregunta o qué alternativa marcarías en la pregunta 6? En base a lo que hemos conversado de bioelementos, porque todo esto ya lo conversamos, ya lo repasamos, tiene que ver con los bioelementos. ¿Cuál marcarías, muchachos, con respecto a la preguntita número 6? Ah, ¿cuál marcarías? A ver, ¿qué hice? ¿Barco? Ah, me dicen barco todos, ¿ah? La mayoría me dicen barco, barco, barco. Ya, a ver. Profesor, la pregunta dice, otra vez, espacio y espacio. Son dos elementos los que nos están pidiendo. Participa en la polarización y despolarización de la membrana. Este proceso electroquímico genera la conducción nerviosa. Esa parte que dice conducción nerviosa es importante para ayudarnos a recordar. Conducción nerviosa. ¿Y qué más dice? A través del axón. O sea, permite la conducción nerviosa a través del axón. Se genera un multivoltaje que va de negativo a positivo. Lo que fue comprobado en el estudio del calamar gigana. Chicos, cuando se empezó a estudiar la neurona, no se estudió en el humano. Se estudió en un calamar. Profe, ¿y por qué cuando se quiso saber cómo funciona la neurona, por qué primero se estudió en un calamar? Es que el calamar tenía neuronas que son más de un metro de longitud. Una neurona que tiene más de un metro de longitud. Entonces, se estudió cómo funcionan las neuronas de un calamar. ¿Sí? Y cuando se estudió cómo funcionan las neuronas de un calamar, se tuvo que saber cómo se forma la corriente. Y nosotros hemos estudiado cómo se forma la corriente. ¿Te acuerdas? ¿Qué elementos participan en la fabricación de una corriente? Porque estos animalitos, al igual que nosotros, van a formar una especie de multivoltaje. Y ese multivoltaje es lo que les permite responder a los estímulos. O, en todo caso, chicos, podría ser tan fuerte esa descarga eléctrica para defenderse de sus depredadores. Así es. ¿Qué iones están participando? Ahí está muy bien, Angelí. Ahí está el calamar gigante. El sodio y el potasio. Excelente. Así es. Los iones que están participando en la conducción nerviosa son el sodio y el potasio. ¿No? Ajá. La clave ahí sería barquito. Sí, ahí sería barquito. ¿Está, muchachos? Muy bien. Bueno, nos falta todavía recordar glúcidos, lípidos, proteínas, pero por ahora ahí estaríamos haciendo un alto, ¿sí? Por ahora estaríamos haciendo un alto y ya de ahí continuamos recordando más sobre los bioelementos. Me dice, profesor, una pregunta. Esta pregunta, la clave está bien. ¿Bio elemento relacionado con la hemoglobina? A ver, a ver. Este, un favor, pues. Acá, esa imagen, la imagen. Baja para verla. Ya, a ver. Dice, los bioelementos relacionados con la formación hídrica o del hemoglobina y regulación hídrica. Sí, está bien la clave. Es hierro y sodio. Correcto, hierro y sodio. Ya, chicos, volvemos entonces después de sus buenos alimentos con más energía para seguir recordando bioquímica. Ya, chicos, volvemos. Gracias. 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 Gracias.